Muy buenas tardes aficionados al fútbol americano, nos encontramos en la jungla del Jaguar, en casa del equipo de los auténticos Jaguares de Coacalco. Queridos amigos, a punto de comenzar con este primer encuentro de temporada regular, el equipo de los auténticos está recibiendo al equipo de los Osos de Toluca en esta categoría triple A, la más grande de esta Liga Onefa 2022 infantiles. Queridos amigos, a punto de iniciar este emocionante encuentro, los capitanes por parte de los auténticos, ahí está el número 7, Daniel Amezquita de la Paz, el dragón. También está la número 23, se trata de Camila Hidalgo Bautista, el número 16, que es Mateo Viveros Maya, y el número 50, que se trata de Bebote. Así que a punto de iniciar este emocionante encuentro a través de la señal de Vision Sports, Eduardo Hernández, ¿quién les habla? Todo listo para que venga la patada de kick-off por parte del equipo de los Osos, y acá viene número 0 con la patada. A fildear, uy, con problemas, aquí el número 7 del equipo de los auténticos, tiene que agarrar por sus dos ese balón, y acá viene el número 7, intenta, lo van a detener de inmediato. El dragón ya no pudo escapar, el balón se va a quedar más o menos a la altura de la yarda 7, encajonado el equipo de los auténticos, van a tener que salir de esta zona. Primera oportunidad para el equipo local. Acá viene ya la línea de scrimmish, el equipo de los auténticos, abriendo gemelos por ambos lados, mariscal de campo número 16, acá viene Mateo, en los controles, va a entregar el balón a su corredor, intentan la off tackle por el lado derecho, sin embargo está deteniendo bien aquí el equipo de los Osos, obligando a que venga segunda oportunidad, y prácticamente las mismas 10 yardas por avanzar. Acá viene entonces el equipo de los auténticos, coreback número 16, Mateo en los controles, entregando otra vez, uy, le quitaron el balón, vamos a ver quién lo recupera, parece que puede ser el equipo de los Osos, sí lo está recuperando el equipo de Toluca, el número 56 se levanta con ese balón, así que ya tienen primera oportunidad y gol, a la altura de la yarda número 7 aproximadamente, de territorio de los auténticos, tocando la puerta en la antesala de una anotación, el equipo de Toluca. Acá viene el equipo de los Osos, con primera oportunidad y gol, la optativa por el lado izquierdo, número 26, lo intenta, sigue avanzando, se deja ir, parece que puede llegar, sin embargo, vuelan los pañuelos, los oficiales están indicando que esa anotación para el equipo de los Osos, sin embargo, vamos a ver primero de qué se tratan estos pañuelos. Acá ya viene el juez de línea a referirle lo que pasó al referee, es un agarrando en contra del equipo de los Osos, vendrán 10 yardas hacia atrás desde el punto en que se cometió el castigo. Acá viene el equipo de los Osos, con Gémelos por el lado derecho, Curevac entregando, sí, por el lado derecho, y acá viene intentando doblar la esquina, le cierran el camino, buen tacleo, buena persecución, apareció de inmediato aquí el número 3, consiguiendo detener, ahí estaba Rafa, vendrá en esta ocasión una segunda oportunidad a la altura de la yarda número 15 para el equipo de los Osos. Y acá viene segunda oportunidad, son aproximadamente unas 8 yardas por avanzar para el equipo de los Osos, el centro que es muy bajo, Curevac intenta, suelta el pase que es completo, número 25 se queda con ese balón, pero llega de inmediato Mateo a detenerlo, obligando a que venga a tercera oportunidad, serán dos a lo mucho, tres yardas por avanzar acá para el equipo de los Osos. Y acá viene tercera oportunidad, dos yardas por avanzar para el equipo de los Osos, Curevac, número 26, viene hacia atrás, flota el pase a la zona de anotaciones, interceptado, y acá viene el regreso por parte del equipo, uy, fuertísimo el contacto de frente, que asco a casco, eso me parece que había sido castigo, pero qué bien se queda con ese balón, el número 15, de esta manera Chaca es quien consigue quedarse con el Ovoide, aparte hay un hombre ineligible que va a ser declinado por parte de los Osos, es primera oportunidad para el equipo de los auténticos Jaguares, a la altura de la yarda número... que será la 12 aproximadamente, no, incluso un poco antes me parece que está... y acá viene primera oportunidad, el balón está en la yarda 7, para el equipo de los auténticos, acá viene Mateo, número 16 en los controles, desde formación y entregando por el lado derecho, se está escapando, baja bien la defensiva del equipo de los Osos, y consiguen detener atrás, cuidado aquí con un eventual safety, porque echaron para atrás aquí al equipo de los auténticos Jaguares, vendrá entonces una segunda oportunidad, aparte voló un pañuelo, vamos a ver de qué se trata en esta ocasión, es en contra del equipo de los Osos de Toluca, van a retroceder unas 5 yardas aproximadamente, vendrá a repetirse primera oportunidad y serán 5 por avanzar, aparentemente una invasión en contra del equipo de los Osos. Acá viene el equipo de los auténticos, con primera y 5 yardas por avanzar, la resbalada por el lado derecho, funciona, rompe la primera tacleada, se deja ir hacia adelante, ya lo sacan del terreno de juego, buena carro aquí por parte de Chaka, número 15, se va a quedar adelante de la marca de la primera oportunidad, ya se mueven las cadenas, me parece que sí, hay que esperar a que lo indiquen bien los oficiales, sí, van a dar la marca de la primera oportunidad, primero y 10 para el equipo de los auténticos Jaguares. Y acá viene entonces el equipo de los auténticos, Mateo en los controles, entregando, no, es el engaño, y acá viene Mateo, número 16, se ha de que ir al contacto, cae hacia adelante y está consiguiendo unas 6, 7 yardas, muy buenas en primera oportunidad, la encuadrada por parte del coreback del equipo de los auténticos funciona, vendrá a segunda oportunidad y serán aproximadamente unas 3 yardas por avanzar, para el equipo de Coacalco, el balón que ya está a la altura de la yarda 27 de su propio terreno de juego. Y acá viene entonces, segunda oportunidad y es corto yardaje por avanzar, son apenas 2, parece que acá puede venir la coreback sneak, no, van a entregar directo, pero qué más, soltó el balón, el equipo de los auténticos, quién lo tiene, uy, vamos a ver quién se queda con ese balón, parece que alcanza a recuperar el equipo de los osos, uy, aquí el balón se va a quedar para el equipo de Toluca, bueno, todavía no lo dicen los oficiales, vamos a ver quién finalmente se quedó con ese balón, parece que sí es el equipo de los osos quien recupera, así que será primera oportunidad para ellos. Y acá viene primera oportunidad en la yarda 20 para el equipo de los osos, coreback escapando por el lado izquierdo al número 26, pero ya volaron los pañuelos, y por la zona en la que están podrían ser en contra del equipo de los osos, un bloqueo ilegal o un holding, ahí está marcando el oficial el holding, así que vendrán 10 yardas hacia atrás, desde el punto en que se cometió el castigo, repite primera oportunidad y serán más o menos 20 yardas por avanzar ahora para el equipo de los osos. Acá viene entonces el equipo de los osos con gemelos por el lado derecho, también por el lado izquierdo, van a caer mejor con trips por el lado derecho y flex por el lado izquierdo, acá viene coreback número 26, el centro es muy alto, quién lo tiene, el balón está suelto, alcanzó a girar sobre sí mismo el coreback y consiguió quedarse con ese balón, por poco se le escapaba, pero aún así pierde muchas yardas, vendrá esta segunda oportunidad, serán aproximadamente unas 28 yardas por avanzar, y en estos momentos los oficiales nos indican el final del primer cuarto, queridos amigos, nada para nadie todavía, cero para el equipo de los osos, cero también para el equipo de los auténticos, vámonos, acciones del segundo cuarto. Acá viene segunda oportunidad para el equipo de los osos, coreback entregando por el centro del torneo de juego, se está escapando el número cero, tiene que venir Chaca para realizar la tacleada, también está ahí el número 88, Borrego consiguiendo detener, así que desde este punto va a ser una tercera oportunidad, se acerca así el equipo de los osos, pero todavía no es suficiente, es tercera y unas 17 yardas por avanzar. Acá viene con tercera oportunidad y 17 yardas por avanzar, el equipo de los osos, trips ahora por el lado derecho, flex por el lado izquierdo, un solo corredor atrás que es el número cero, coreback número 26 entregando a su corredor, se abre una avenida que aprovecha e intenta seguir avanzando, pero ahí está Mateo en la tacleada, número 16 obligando a que venga cuarta y última oportunidad, serán unas 10 yardas exactamente lo que necesita el equipo de los osos para mover las cadenas, para mantener con vida esta serie, están en la 20 y necesitan la 10. Y acá viene entonces cuarta y última oportunidad, por supuesto que va por ella, se la va a jugar el equipo de los osos, abriendo trips por el lado derecho, acá viene Mariscal de Campo, haciendo el engaño, no se alcanzó a entregar, pero no va a alcanzar a dar la vuelta, ahí está la defensiva del equipo de los auténticos, el primero en llegar fue el dragón número 7, quien consigue detener atrás de hecho de la línea de Scrimish, así que pierden todavía un par de yardas más, los osos frena la defensiva de los auténticos y tendrán ellos primera oportunidad en la yarda 21 de su propio emparrillado. Ya viene a la línea de Scrimish el equipo de los auténticos, abriendo bastante la formación, un receptor de cada lado a la cerrada por el lado derecho, desde formación y entregando la resbalada, tiene buenos bloqueos, sigue avanzando, que viene, acá viene Chaka doblando la esquina, excelente el bloqueo por parte de su número 8, el fullback, ahí está el Tigre, abriendo el espacio para que Chaka consiga estas 9 yardas, vendrá segunda y una por avanzar, para el equipo de los auténticos. y acá viene el equipo de los auténticos, abriendo ahora gemelos por ambos lados, aunque todavía está mano a mano el coreback Mateo, número 16, tiempo fuera para el equipo de los auténticos. todo listo para que venga segunda oportunidad, una yarda por avanzar, y acá viene coreback, va a entregar por el centro del terreno de juego, y acá viene el Tigre, mueve las piernas, el número 8, gran acarreo, necesitaba una yarda, consigue 10, y se mueven las cadenas para el equipo de los auténticos, los jaguares, en el ritmo de la ofensiva del equipo local. Acá viene coreback, número 16, Mateo en los controles, abriendo gemelos por el lado izquierdo, el engaño, Mateo rola, suelta el pase, que va a ser incompleto, a punto de ser interceptado, y es que creo que alcanzaron a desviar el balón de Mateo, vendrá segunda oportunidad, y las mismas 10 yardas por avanzar. Acá viene segunda oportunidad, y son 10 yardas por avanzar, con ala cerrada por el lado derecho, desde formación, y acá viene mariscal de campo, número 16, Mateo en los controles, entregando directamente a su fullback, y acá viene el Tigre, escapa, se deja ir con todo, y arrolla al defensivo del equipo de los osos, otro gran acarreo por parte de este número 8, que se levante, y como si nada, vendrá una tercera oportunidad, y serán aproximadamente, dos yardas, por avanzar, tal vez ni eso, menos de dos yardas, por avanzar, para el equipo de los auténticos, que acá vienen poco a poco, están, bien pianito avanzando, por la vía terrestre, y acá viene entonces, con, formación y ala cerrada, por el lado derecho, un receptor de cada lado, de mano a mano, viene Mateo, entregando a Tigre, Tigre intenta escapar por el lado izquierdo, tiene velocidad, sin embargo, en esta ocasión, baja bien aquí el defensivo, del equipo de los osos, y detiene de inmediato, me parece que no va a ser suficiente, para mover las cadenas, o hay que esperar, a ver dónde colocan el balón, los oficiales, se va a quedar cerca, muy cerca, de medio campo, lo van a colocar en la yarda, 49 aproximadamente, lo que todavía dejará, a una yarda, al equipo de los auténticos, cuarta y una por avanzar, y acá viene ya, el equipo de los auténticos, están en la 49, necesitan la 50, para mover las cadenas, es cuarta y última oportunidad, ay, soltó el balón, aquí el equipo de los auténticos, y va a recuperar, bueno, no importa quién recupere, en estas instancias, el balón le va a corresponder, al equipo de los osos, de cualquier manera, así que el balón, se queda en la yarda, 47, y será bola, para el equipo de Toluca, acá viene primera oportunidad, para el equipo, de los osos, coreback, suelta el pase, que es completo, intenta escapar, por el lado derecho, el hitch, que funciona, sigue moviendo las piernas, y está consiguiendo, un gran avance aquí, para el equipo de los osos, está de hecho, moviendo las cadenas, en primera oportunidad, vendrá una nueva primera oportunidad, para el equipo de Toluca, en esta ocasión, a la altura de la yarda, número 38, tiempo fuera, para el equipo de, los auténticos, viene nueva primera oportunidad, acá para el equipo, de los osos, de Toluca, cuatro receptores, por el lado derecho, la va a hacer personal, acá el mariscal de campo, escapa el número 26, sigue avanzando, quien detiene, ahí finalmente aparece Mateo, número 16, consiguiendo la tacleada, pero otro buen avance, acá para el equipo de los osos, van a mover las cadenas, el balón que va a caer ahora, a la altura de la yarda, número 25 aproximadamente, y desde acá, vendrá una nueva primera oportunidad, para el equipo de los osos, todo listo, para que venga el equipo, de los osos, con trips, por el lado derecho, Correbac, viene hacia atrás, entrega por el centro, pero no hay nada, excelente el trabajo, en esta ocasión, por parte de Joshua, número 5, es quien alcanza a detener, a taclear, queridos amigos, y en estos momentos, los oficiales, están decretando, que solamente restan, dos minutos, en esta primera mitad, a punto, estamos de irnos, al descanso, en medio tiempo, cero por cero, el marcador, entre osos, y el equipo de auténticos, y acá viene entonces, el equipo de los osos, con, otra vez, tres receptores, por el lado derecho, Correbac, viene hacia atrás, la va a ser personal, a que buena tacleada, excelente, lo de, este número 88, está consiguiendo, esta buena tacleada, Borrego, y ahí está, la defensiva, del equipo de los auténticos, levantando la mano, obligando a que venga, tercera oportunidad, y son 12 yardas, por avanzar, para el equipo de los osos, y acá viene entonces, el equipo de los osos, igualmente, con su formación, en trips, por el lado derecho, Correbac, viene hacia atrás, busca, flota el pase, tiene un hombre, el pase, que va a ser incompleto, lo tuvo en las manos, pero lo dejó ir, aquí el receptor, del equipo de los osos, en la cobertura, parecía el más cercano, el número 15, Chaka, vendrá entonces, cuarta y última oportunidad, 12 yardas, por avanzar, para el equipo de Toluca, y acá viene entonces, el equipo de los osos, se van a jugar, esta cuarta y última oportunidad, estamos dentro de la pausa, de los dos minutos, el pase pantalla, que no va a funcionar, porque ahí está el tacos, ahí está el número 51, el equipo de los auténticos, leyendo perfectamente, la jugada, diagnosticando, el pase pantalla, y se encuentra, de frente al corredor, que no le permite, absolutamente nada, es primera oportunidad, para el equipo, de los auténticos, Jaguares, que vendrá al ataque, a la altura, de la yarda, número 30, de su propio emparrillado, acá viene, primera oportunidad, 10 yardas, por avanzar, acá para el equipo, de los auténticos, entregando a Chac, el balón, corta bien al centro, cuidado, que agarre bien ese balón, está consiguiendo, un par, de yardas, cuatro tal vez, en esta jugada, vendrá segunda oportunidad, y serán seis, por avanzar, ahora, para el equipo, de los auténticos, que se tienen que apurar, se tienen que apurar, porque ya resta, muy poco tiempo, si quieren, tratar de conseguir puntos, en esta primera mitad, acá viene, la ofensiva, comandada, por Mateo, número 16, del equipo, de Coacalco, a la cerrada, por el lado derecho, un receptor, de cada lado, viene hacia atrás, Mateo, entregando la resbalada, y acá viene Chaca, buenos bloqueos, corta al centro, lo detienen, de una pierna, finalmente, lo derriban, y en estos momentos, los oficiales, decretan el final, de la primera mitad, queridos amigos, nada para nadie, en los dos primeros cuartos, nos vamos, en ceros, vamos a hacer una pequeña pausa, queridos amigos, oso cero, auténticos caguares cero, regresamos, con acciones, del tercer cuarto, todo listo, para que venga, la patada de kick off, para reanudar acciones, en este tercer cuarto, queridos amigos, el marcador, Vision Sports, hasta el momento, cero puntos, para el equipo, de los osos, de Toluca, cero también, para el equipo, de los auténticos, jaguares de Cuacalco, esto, en el último encuentro, de esta jornada dominical, hasta el momento, la serie, está, la está liderando, el equipo de los osos, con dos triunfos, y una derrota, esa derrota, en la categoría, Tiny, 32 por cero, donde los auténticos, dominaron, acá viene el regreso, por parte de los osos, lo detienen, a la altura, la yarda, número 46, 47, de su propio territorio, y desde acá, vendrá primera oportunidad, para el equipo, de los osos, ya muy cerca, de medio campo, acá viene, primera oportunidad, para el equipo, de los osos, a la altura, la yarda, 47, de territorio, del equipo, de su propio territorio, gemelos, por ambos lados, coreback, número 26, acá vienen entregando, al número cero, intenta escapar, corta bien al centro, sigue avanzando, no, ya lo frenó bien, la defensiva, del equipo, de los auténticos, un avance, de unas, tres yardas, a lo mucho, vendrá segunda, y serán siete, por avanzar, para el equipo, de Toluca, acá viene, segunda oportunidad, y son siete yardas, por avanzar, el balón exactamente, en medio campo, en la yarda, 50, gemelos, por ambos lados, coreback, número 26, en los controles, apoyando con todo, acá viene, el pase Hitch, uy, se está escapando, cuidado, que se puede ir, qué velocidad, parece que no lo van a alcanzar, y esto va a ser touchdown, anotación, para el equipo, de los osos, que en esta primera, cero ofensiva, están encontrando, puntos en el marcador, los primeros, del partido, corren a cuenta, de este número 11, que se escapa, 50 yardas, hasta la zona, de anotación, vendrá, el intento, de conversión, para el equipo, de Toluca, acá viene, el intento, de conversión, para el equipo, de los osos, de Toluca, se les está acabando, el reloj, de la jugada, por el back, acá viene, el número 26, entregando a su cordón, intenta, rompe la primera, taclada, se mete o no, que dicen los oficiales, y logra meterse, a la zona, de anotación, así que son, dos puntos más, para el equipo, visitante, el marcador, Vision Sports, se coloca, ocho puntos, para el equipo, de los osos, cero aún, para el equipo, de los auténticos, los caguares, vendrá, la patada de Kikov, ¡Vámonos de Robo! ¡Es duro, chicos! Todo listo, para que venga, la patada, acá viene, Fildear, uy, con problemas, aquí Chaka, ya, ahora si tiene, el balón Chaka, que velocidad, explota, el número 15, lo reciben, a la altura, de la yarda, 32, así que, desde este punto, será primera oportunidad, para el equipo, de los auténticos caguares, acá viene, primera oportunidad, para el equipo, de los auténticos, que están abajo, en el marcador, Mateo, entregando a Chaka, intenta, sigue avanzando, no detiene atrás, aquí, la defensiva, del equipo, de los osos, atrás, de la línea, Scrimish, vendrá una segunda oportunidad, y serán aproximadamente, unas 17 yardas, por avanzar, para el equipo, de cuacalco, todo listo, para que venga, segunda oportunidad, 17 yardas, por avanzar, acá, para el equipo, de los auténticos, abriendo, en esta ocasión, a la cerrada, por el lado izquierdo, entregando directamente, al fullback, pero no hay nada, ahí está frenando, rápidamente atrás, la defensiva, del equipo, de los osos, vendrá, tercera oportunidad, y prácticamente, las mismas 17 yardas, por avanzar, hay un jugador lesionado, es el Tigre, número 8, quien se queda, en el terreno de juego, esperamos que no sea, nada de gravedad, afortunadamente, ya se levanta, el número 8, del equipo, de los auténticos, el Tigre, que salió lesionado, pero parece que está bien, el cuadro del equipo, de cuacalco, continuamos, queridos amigos, porque viene una importante, tercera oportunidad, 18 yardas, para avanzar, para el equipo, de los auténticos, a la cerrada, por el lado derecho, entregando la resbalada, parece que va a ser, resbalada, pasa, intenta, no, lo van a detener atrás, cuidado, con esa taqueada, cuidado, porque le pegaron feo, aquí al jugador, del equipo, de los auténticos, pero se levanta, como si nada, el número 3, Rafa, así que vendrá, cuarta y última oportunidad, más de 20 yardas, para avanzar, van a tener que, despejar el balón, ya esperando el fielder, del equipo, de los osos, la patada, que no tiene mucha altura, le bota al número 11, cuidado, porque este fue el hombre, de la anotación, y tiene gran velocidad, se está escapando, le cierran el camino, buen trabajo, aquí por parte de Joshua, en campo abierto, consumiendo la taqueada, a la altura de la yarda, número 32, desde acá vendrá, primera oportunidad, para el equipo, de los osos, no pasa equipo, no pasa, no pasa equipo, no pasa, acá viene entonces, el equipo, de los osos, entregando, al corredor, se escapa, el número 0, cuidado, y se puede ir hasta la zona, de anotación, allá va, finalmente, que dicen los oficiales, se sale a la altura, de la yarda, 1 aproximadamente, en la 2, colocan ese balón, así que será, primero y gol, para el equipo, de los osos, ya tocando la puerta, acá viene, Korebach, entregando a su corredor, al número 0, intenta, pero están frenando, aquí los auténticos, aparte, hay un castigo, en contra del equipo, de Kualco, aparentemente, más de 11 hombres, en el terreno de juego, y también, aquí los auténticos, son las cosas, Acá viene ya la línea de scrimmage El equipo de los Osos Buscando la anotación Gemelos por el lado derecho Brevax viene con la corevax Nick sigue moviendo las piernas Y ahora sí se va a meter hasta la zona de anotación Son seis puntos Para el equipo De los Osos De Toluca Vendrá el intento de conversión Y acá viene entonces El equipo De los Osos Brevax ya tiene el balón Busca por el lado derecho Intenta escaparse Estira el número 26 Dicen los oficiales que es buena la conversión Sin embargo vuelan los pañuelos Y es que hay un holding En contra del equipo de los Osos Vendrán 10 yardas para atrás Y repetirá el intento de conversión Acá viene el intento de conversión Una vez más 14 por 0 Del marcador Arriba el equipo De los Osos En ese tras Flota el pase Que va a ser incompleto Pero vuelve otra vez un pañuelo Vamos a ver en esta ocasión De qué se trata Va a ser en contra Del equipo de los Osos Y va a ser declinado Así que La conversión No será buena El marcador Vision Sports se mantiene 14 puntos Para el equipo de los Osos 0 a 1 Para el equipo de los auténticos Jaguares Vendrá a la patada de kick-off Todo listo para que venga La patada de kick-off Se prepara el número 27 Acá viene la patada A filiar acá El jugador número 12 Y acá viene el regreso Y se dejó ir al contacto directo En esta ocasión Ángel Era quien intentaba escaparse Y en estos momentos Los oficiales decretan El final del tercer episodio Queridos amigos Ya nos vamos a acciones Del cuarto y último periodo 14 por 0 Arriba el equipo de los Osos Estamos en acciones Del cuarto y último periodo Queridos amigos Acá viene el equipo De los auténticos Con primera oportunidad Movimientos en la línea De scrimmage Acá viene Mateo Hacia atrás Flota el pase El pase que es completo Encontrando bien a Borrego En esta ocasión Número 88 Quien se queda con ese balón Un avance De un par de yardas solamente Vendrá segunda Y serán ocho yardas Por avanzar Y acá viene entonces El equipo De los auténticos Segunda oportunidad Ocho yardas por avanzar Acá viene Mateo Suelta el pase Que va a ser Incompleto Que dicen los oficiales Y es incompleto No alcanzó A asegurar el ovoi Del número 21 Del equipo de los Osos Así que vendrá Tercer oportunidad Y las mismas ocho yardas Por avanzar Para el equipo De los auténticos Y acá viene entonces Esta tercera oportunidad Para el equipo De los auténticos Corabac Vienes detrás Tiene presión Flota el pase Tiene un hombre Ah se frenó Se frenó Aquí el número 88 Por un momento Así que vendrá Cuarta y última oportunidad Para el equipo De los auténticos Caguares Viene cuarta oportunidad Pero parece que va a venir La patada de despeje Acá viene Joshua Con la patada A filiar Y ya lo hace El número 26 Del equipo de los Osos Que corta al centro Lo detienen Más o menos A la altura De la yarda 40 El territorio De los auténticos Desde acá vendrá Nueva primera oportunidad Para el equipo de Toluca Y acá viene entonces Una primera oportunidad Para el equipo De los Osos De Toluca Gemelos por ambos lados Y acá viene el centro Que es muy bajo El pase que va a ser Completo Encontrando al número 21 Y está consiguiendo La taclada En esta ocasión Mateo Y también el número 3 Rafa Es quien consigue detener Sin embargo Hay un buen avance Aquí Que va a ser Una segunda oportunidad Y media yarda Por avanzar Ahora para el equipo De los Osos Los oficiales Nos indican Que son necesarias Las cadenas Para medir Si es o no Primero y 10 Después de este pase Completo Con el número 21 Del equipo de Toluca Y acá vienen a medir Exactamente Donde quedó Ese balón Vamos a ver Así es Al menos Un balón De distancia Es lo que está Consiguiendo El equipo De los Osos Así que es nueva Primera oportunidad Para el equipo De Toluca Acá viene entonces Primera oportunidad Cora back Viene hacia atrás Flota el pase Que va a ser Completo Se queda con ese balón El jugador número 0 Del equipo De los Osos En la taclada Aparece Chaca Número 15 Vendrá una segunda oportunidad Y será una yarda Por avanzar Para el equipo De los Osos Acá viene Segunda oportunidad Una yarda Por avanzar Flota Que entregando A su cordón Intenta Pero de frente Se encuentra Ante este defensivo Un muro verde Fue el número 88 Borrego Y también el número 50 Bebote Quien consigue La taclada Un jugador lesionado Por parte Del equipo De los Osos Ya ingresan Las asistencias médicas Para checar al jugador Esperemos que no sea Nada de gravedad Tercer oportunidad Acá viene El equipo De los Osos El pase Que es completo El Hitch Escapa Por el lado derecho El número 0 Sigue moviendo Las piernas Finalmente Van a detener Pero No Antes de conseguir La marca De la primera oportunidad En esos momentos Los oficiales Están indicando Que solamente restan Dos minutos En el partido Y aparte Voló un pañuelo Vamos a ver De qué se trata Que nos indique El referente Actituente y deportiva En contra De los auténticos Media distancia Hacia atrás Será primero Y gol Ya para el equipo De los Osos Acá viene tocando La puerta Una vez más El equipo De los Osos Con primera oportunidad Y gol Correbac Viene ese atrás Hay silbatazos Del dragón Robando el oboide Queridos amigos Se va a quedar A la altura De la yarda Número 8 Aproximadamente Y desde acá Será primera oportunidad Para el equipo De los auténticos Jaguares Gran jugada Gran anticipación Acá viene entonces Primera oportunidad Para el equipo De los auténticos Entregando aquí Por el centro No va a haber nada Uy parece que está Robando el balón Aquí el equipo De los Osos ¿Quién lo tiene? O están Deteniendo de inmediato Aquí a Mateo Correbac Número 16 Vendrá segunda oportunidad Van a perder Tres yardas En esta jugada Será segunda Y trece Por avanzar Acá viene el equipo De los auténticos Con segunda oportunidad Correbac Viene hacia atrás Tiene presión Intenta salir de la bolsa Acá viene El número 16 Mateo Se de gira al contacto Consigue unas 4 o 5 yardas Sin embargo En este momento Los oficiales Están decretando El final del encuentro Queridos amigos Estamos llegando Al final De este primer encuentro De temporada regular El marcador Vision Sports final Es de 14 puntos Para el equipo De los Osos De Toluca Cero para el equipo De los auténticos Jaguares De Coaquialco Esto en la categoría Triple A Queridos amigos La más grande De estas categorías Infantiles ZONEFA 2022 Así estamos llegando Al final de este encuentro Queridos amigos Muchísimas gracias Como siempre Por el favor De su atención Así culmina Esta primera serie De esta temporada ZONEFA 2022 En la serie El equipo De Osos Termina Arriba Tres victorias A una Y así nos vamos a despedir Queridos amigos Muchísimas gracias Por acompañarnos A través de la señal De Vision Sports Eduardo Hernández Quien les habla Hasta la próxima Equipo Equipo ¡A la voz! 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 ¡A la voz!